Bueno, pues aquí desde el Sumapaz donde estamos celebrando lo que es el Día Internacional de las Mujeres Rurales es para nosotras motivo de mucho orgullo haber encontrado más de estas mil mujeres donde nos contaron no solamente sus experiencias sino también sus necesidades y el avance más importante que es que hoy las principales organizaciones comunitarias están en cabezas de mujeres. Esto nos significa que ellas están empoderadas defendiendo su territorio el agua y nuestro mayor proceso que están comprometidas con el cambio que está viviendo Colombia defendiendo la naturaleza y luchando para que efectivamente seamos potencia mundial de la vida con todo lo que significa la justicia social, la justicia económica y la justicia ambiental y aquí nos han dicho también la justicia de género.